Los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Y a propósito de la lluvia, cuando la vida era simple, vamos a hablar de esas cosas, cuando la vida era simple, ¿adivina? Sí. Tú te mojabas la lluvia, te bañabas la lluvia siempre y ni gripe te daba. En los caños de la casa de los barrios. Pero había todos los perros que vivían en la soteta y te bañaban en ese caño. No importa, pero no te enfermabas. Cuando la vida era simple. Cuando la vida era simple, tú ibas a pie donde quieras, de un pronto. Claro, de un salto. Óyeme, de un pronto a la ciudad. Cuando la vida era simple, tú tenías dos ropas. Sí. Una para salir a diligenciar, que te llevaran al médico o a un bautizo. Y la otra era la remoja de tú estás en la casa. Una chancleta de diario y unos zapatos para salir. Y ya, y ya, para que sepas. Cuando la vida era simple. El filtro de tomar agua era un saco amarrado en la boca de un tanque. Cuando llovía, que se filtrara ahí mismo el agua. No se cogía lucha antes. O en su defecto, en las tinajas también se, cuando se asentaba. Sí. Es un filtro natural. Y cuando el agua se dañaba, tú echabas los gusarapos para el agua y te los bebías. Y ahí es justo. Nítido. Porque la vida era simple. Bueno, 971-9830. ¡Cuenta! 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 Y llama ahora. 809-971-9830. Cuando la vida era simple. Buenos días. El primero de la primera. Buenos días. ¡Wow! ¡Hola! Qué chulada, bebé, pero qué chulada. Mira, cuando la vida era simple. Uno salía a la discoteca y nadie se enteraba. ¡Wow! ¡Wow! Los teléfonos me tienen harta. Oye, tú no estás haciendo. Tú estás pagando ahora, que subes la baile a la discoteca y te tiran pa'lante. Escondida, tú no puedes salir. No, ya uno no puede salir escondida. Mi amor, es verdad. Es mentira. Mora, tú sabes que vamos a tener que hacer ese party privado en cabaña, para que no nos graben. Aprobado. ¡Eh! Me invitan, por favor. Bye, nena. Feliz lunes para ti. Igualmente para ustedes. ¡Ay, qué bella es la química! ¡Vámonos! Cuando la vida era simple, había un solo televisor y la familia entera veía eso que estaba ahí en la programación. ¡Sábado gigante! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi hermano! Cuando la vida era simple. Tú te ponías la ropa del hermano tuyo y nadie te daba cuenta. Es verdad. Depende. Y nadie peleaba. Espérate en la casa, porque la mamá decía, ¡Préte ese a lo carajo! Y ya, y callado todo el mundo. Es que era que había que prestarse lo obligado. Mira, cuando la vida era simple, se estudiaba de 8 a 12 y de 2 a 5. Sí. Y se aprendía más que ahora. Dos tandas. Eran dos tandas ya en la escuela. Ahora de 7 a 4 nadie aprende. Adiós, muchachos. Duerme en tres horas de esas. Cuando la vida era simple, esos profesores le decían a tus padres, ¡Ese muchacho tiene como problema! Tu papá te daba pal de chuchazo y tú te arreglabas. Ya, adiós, adiós, adiós. Y ahora hay que 17 doctores, 17 bailes. ¿Qué vaina es? Sí. ¡Vaya a trabajar! Con dos pelos, vienda. Adiós, adiós. Le vas a causar un trauma al niño. Oye, pisaba normalito. Oye, muchachos. Mejor la inspiración. ¡Buenos días! Ya no le pongo la tabela de ruido. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Qué sensación de tuta? Bajo la lluvia, porque los cadillos también necesitamos agua. ¡Vale! Sí. Yo también le voy a llevar el tuta geló al Rafael Paula, carinosamente inmiserable, y al superar chino y la comerciana. Cuando la vida era simple, mi hermano. Tú no tenías que pensar en 70.000 canales de televisión. Se ponían los dos, tres canales de tu cabrilla, o sea, de televisión dominicana, no sé qué, y eso es lo que se veía. Eli Antillas, con la programación de película en la noche, la novela. Un tuta geló para Carlos también, que es un fin de escuchar oyentes del programa. Gracias, gracias. Cuídate, mi hermano. ¡Ey! Bendiciones, cuídense por ahí. Venga, Carlos, aquí el mega come sangre. ¿No lo vas a saludar? No, pero yo te lo daba. ¿Tú no estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Pensando en una sangre. Te ha pegado el super mega. Cuando la vida era simple, no se mortificaban la mamá de uno con la merienda. ¿Tú sabes cuál era la merienda? ¿Cuál era la merienda? La fruta de temporada. ¡Ay, sí! Tiempo de mango. Temporada de mango. ¡Temporada de mango! Ahí están los muchachos. ¡Fuego! ¡Bum! Ahí están los muchachos. Ahí están los muchachos robando limoncillos. Sí, sí, sí. Robando fruta. Guayaba. Eso era el maroteo. Marotear es prender los frutos, pero de frutos ajenos y robar. Cuando la vida era simple. ¡Buenos días, buenos días! Bueno, Dios, tú te sacas de este lado. ¡Santre! Cuando la vida era simple, uno se reunía a hacer cuentos colorados. Cuando tú te reunías a hacer cuentos colorados cuando se iba a la luz de noche. Escondió a los papás. Sí. Bueno, Franklin, un primo mío que tiene un problema mental, tú ves, la vida entera. Y dice, bueno, vete a contar, Franklin, que ahora vamos a hacer cuentos colorados, carajo. Pero era cododado. Cuentos cododados, hombre. Era llavo. Sí, sí, sí. No, él siempre anda así. Como medio cortado. Como medio, como con fin, ¿qué coño? Sí, sí, porque ese chelo, se llama Chelo el Loco de Yarua. Es un primo hermano de nosotros. Dice, oye, tropezó con una piedra y cuando cayó de tropiezo, dice, ¡Diablo, coño, madrita madre, diablo! No, 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 pollo. Ahora sí yo estoy bien, carajo, coño. ¿Eh? Le estoy dando una mujer que da 100 patillas, por arriba y por abajo. Ay, Dios mío. Todos por abajo y me suyo por arriba. Ay, Dios mío. tú sabes que cuando la vida era simple había un perro guapo en el sector un solo tú sabías dónde estaba cuando tú iba a pasar por ahí tú cruzaba la calle ya no ya donde quiera te sale un perrito que te quiere comer ayer rumbo a iba para canca por dentro me entré por un poquito por don pedro en cancaneos en cancaneos y la bici salía a montar un rato y y había un perro hoy había un perro con la dueña que está aprendiendo la pasora y cuando yo paso que lo veo cuando yo lo veo me hizo del sprint entonces yo hice a la inversa frené me devolví y ese mando para ahora eso quiere decir que tiene la cara de perro guapo buenos días cuando la vida era simple las mujeres nos lavábamos la cabeza en la casa y no entre nosotras mismas la mamá agarraba una jornada los sábados lavado de cabeza con rince del detallado de la fantasía del barrio y champú y luego no hacía los rolos que se nos secaran en el sol y ese pelo brillaba muchacho natural natural siempre largo bonito no había que estar haciendo de que la tira la mujer aguacate claro que no buenos días cuando la vida era simple cuando la vida era simple había un solo vehículo para ir a santiago a la capital y tú te programas y todo el mundo era feliz y eso era reservado porque como era un solo vehículo no era como por fletes por viajes y la gente si tú vas a ir para curado ve temprano que los carros después de las seis no pasan y todo el mundo hacía su dirigencia temprano claro claro y todo el mundo estaba recogido temprano en su casa ya no había concho a las siete de mundo en su casa ya hace nada y todo la única ruta que pasaba de las ocho de la noche era la m pirata todavía no no por ustedes también duraban hasta como hasta las nueve de la noche por la universidad las universidades que está ganado para allá pero eran como 3 como 3 ahora amanecen cuando la vida era simple cuando la vida era simple tú tenías que pasar sin que te prometieran nada mira si pasas te voy a llevar a tal sitio si pasas te voy a dar esto era tu pasado pasaba en la escuela en la escuela claro pero que daban premios pero que te daban ir allí a trabajar para un campo tu trabajo era ese estudiar y punto ese era el premio de vacaciones papi me compró un colín uno de los días el oa lo pito la casa villa huerito a ver que cambia el nombre bueno loco tragedia y eso que cambió en chocor hoy debía traje se mataron hace como un mes se mataron tres y el estado de mataron dos pero bueno o sea que 25 metros de donde se mataron los otros cuando la vida era simple cuando la vida era simple gordo cuando tu mamá y también tomático se daban solo yo te voy a decir en la orilla de la malla y ahí es que la gallina ponía cuando la vida era simple cuando la vida era simple de entretenimiento nocturno era esperar que llegara la lupa un aplaudir y así esperar un grupo de gente grupo de tiguerito hay jugado había varios porque por ejemplo yo tenía uno que era hacerle como como agarrar la llama de la vela había otro que era más un poquito más ocio sobre son los viejos que era la cera de la velar y también y el otro era cual que tú dices adiós por la flama de la vela o por la llama pasarle la la palma de la mano de que mira mira yo recito más que tú eso era entretenimiento cuando la vida era simple loco para que sepa cuando la vida era simple se me una fiesta cada quien trae una vaina y ya y ya te traje y cero criticadera ahora critican todo que no lleva mucho como quiera te critican si no lleva por si no lleva nada también si lleva poco también cuando la vida era simple buenos días bueno todo bien florita de la vega porque que todo lo sabe dime la verdad quién dañó el bedero de agua y eso fue el que le dieron duro cuando la vida era simple señores la vida de estos muchachos directo delante a las cosas o eran dos leches y ya cani y mil y no era de que hay no en familia cuando llegó mi casa era yuca molía mi casa de molía en serio yuca molía en una licuadora echaba la yuca y lo que saliera de ahí el mismo caldo con la que se hervía era con eso de almidón los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado